¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Disculpad que durante las últimas horas no haya dado ninguna noticia Pero venimos de ver Batman vs Superman Y la verdad es que está crema, crema, cremita, Bishishwa Impresionante la película, os lo digo No os voy a decir nada, pero es brutal Me ha encantado sinceramente como fan de Superman que soy Y de, en general, de todo lo que tenga que ver con DC Comics Me encanta, sinceramente No podía haber sido mejor Para mí es un 10 de 10 Bueno, bueno, habrá opiniones para todos los gustos Atentos porque Black Ops 3 nos enseña la nueva mercancía disponible en el mercado negro Más objetos para One, PC y Playstation 4 El vídeo lo estáis viendo en la otra pantalla Entre ellas destacan la HG-40 SMG El rifle de francotirador RSA Interdiction O el bate de béisbol MVP Recordad que para conseguirlas Debes usar, pues bueno, Crypto Cage o Call of Duty Points Ya sabéis Nuevas armas que os parecen La verdad, pues bueno, sinceramente Habrá que jugar partidas para conseguir Crypto Cage Porque yo Call of Duty Points, pues neta no quiere que le compre Así que, bueno, es lo que hay Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chau!